¡No! ¡No, mamá! ¡No! ¡No! Hola, mamá. ¡Supresa! ¡No! ¡No mames! ¿Cómo estás, hijita? ¡Mírala! ¡No puede ser! ¡No mames! Sé que tenías muchas ganas de conocer a Bárbara y te la trajimos de sorpresa para que platiques con ella, mi querida Lu, así. ¡No manches! ¡No sabes lo que ella significa para mí! ¡Rosa! ¡Muchas gracias! ¡No manches! ¡Está más hermosa en persona! ¡No inventes! ¡No inventes! Estoy de blanco, te lo juro. Tranquila, no te preocupes. Bueno, yo los voy a dejar aquí para que platiques, preguntes lo que tú quieras. Tienen diez minutos para esta charla y ya regreso, ¿va? ¡Va! ¡Gracias! ¡Salud! ¡Salud! ¡Pues Bárbara! ¿Por qué no me dijiste? ¡Me había traído un día! ¡Es una sorpresa! ¡No manches! ¿Cómo estás, mi amor? ¡Feliz! Estoy temblando. No puedo creerlo. Gracias. ¡Ay, ya lo entiendo! El maestro Cachero me dijo así como, mañana me das un abrazo por la sorpresa. Y yo, qué sorpresa. No entiendo. La verdad es que me llegó, empecé a ver en Instagram que la gente me etiquetó. Sí. Lo que dijiste. Y yo, en ese momento, le escribí a un chavo de Azteca y le dije, mira lo que le puse. Te voy a enseñar. ¡Ay, no manches! A ver. Ella subió un video diciendo que por favor me quiere conocer. Déjame irnos a verla, que sea sorpresa. No manches. Obvio, mi cielo. ¿Cómo estás? No manches. ¿Cómo estás? Yo ahorita he soñada. Es que... Es que yo... Yo antes era muy gordita. Y sufrí mucho bullying. Y... Y estaba en una relación tóxica. Y... En la que... O sea, y contigo fue con la que dije, yo, yo, yo hago mi cambio. Porque... O sea, tú fuiste quien... Hay muchas chicas que hacen fitness y todo eso. Pero tus pláticas eran como... Me llegaban cañón. Y luego como tú eres con tu hija y todo eso. Y yo no tuve una relación así con mi mamá. Entonces era como veía tus videos y decía, yo... O sea, no manches. O sea, yo sentía como un apoyo ahí. Y luego tú de que amate y todo eso. Y... Y tus cosas que... De imperfecciones. O sea, no las escondes. Dices, no pasa nada. Yo tengo esto y así soy. Y amate. Y vete de donde no te quieran. Y contigo... Me empecé a amar. Y bajé veinticuatro kilos. ¿Cuántos? Veinticuatro. En ocho meses. Por ti. Y cuando... Y cuando quería agarrar así un taco frito y así de que... No, barba de regil, no puedo agarrar un taco. No sabes lo que significa para mí eso. Yo soy muy sentimental como tú, creo. Y para mí significa mucho que... Cambie tu vida en algo. Por eso estoy aquí, porque te lo quiero agradecer en persona. Y quiero decirte que todo pasa por algo siempre. Todo. Todo lo que te pase es para algo mejor. Es para que seas mejor. Yo no nací en una cuna de oro. Yo no nací con una mamá perfecta. Yo no nací bien. Yo nací con problemas. Yo nací con una mamá mal, con un yo tóxica, un papá tóxico. Así es. ¿Y sabes qué es lo único que me queda? Yo ser la mejor mamá que puedo. Eso es lo que te toca hacer a ti. Si tú no tuviste una relación con tu mamá así, ¿qué vas a ser tú? Vas a ser la mejor mamá que puedas, el mejor humano que puedas. Cada cosa que te pase, cada relación en la que estés, te va a ayudar y enseñar muchas cosas. Nada es en vano. Vive y disfruta cada cosa que te pase. Porque cada cosa, ¿aprendes algo o no? Yo antes era súper tóxica. Yo no era así. Yo fumaba, tomaba, salía de fiesta, pero mal. O sea, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Todo mal. Era súper grosera. Era grosera con mi mamá. Me decían algo, me lo tomaba mal, me lo tomaba personal. Y un día dije, no más. No más. Porque tengo una hija y porque quiero darle el mejor ejemplo. Y la única manera de que ella sea un buen ser humano, es yo cambiando. Es que yo quiero sacarlo. Pero es muy fuerte. O sea, luego en tus historias, cómo apoyas a tus fans y cómo ayudas a chicas que se encuentran perdidas y todo eso. Y yo recuerdo que siempre te mandaba historias y siempre te comentaba y siempre esperaba una respuesta. Y era como... Pero yo te veía y... Y decías que guau, o sea, qué mujer. Cómo te aferras a las cosas que tú crees y a tus valores y a tu mente, o sea, a tu mente. Pero te digo algo, ma. Eso yo lo hago. Yo trabajo en esto todos los días. No nací así. Tú eres inquebrantable. Tú eres fuerte. Tú eres una chingona. Tú eres fuerte. Y está en ti. Está en ti florecer. Está en ti ser mejor. Ya eres una fregona. O sea, tienes un talento inigualable. Todos tenemos algo. Tú tienes algo que pocos tienen. Eso se agradece muchísimo. Tú ya eres un ser humano exitoso. Y tú puedes enseñarte todos los días a ser un poquito más fuerte. A ser más fuerte. A ser más fregona. A aprender más. A no caer en las mismas cosas. Todas las relaciones que existan y que tengas tóxicas o no tóxicas son para algo mejor. Yo antes de estar con Fer tuve relaciones súper tóxicas. Amo su relación. No. Yo lo amo con todo mi ser. Se ve que son tal para cuando. Yo lo amo muchísimo. Pero tengo también días buenos y días malos. Ajá. Como todo. Sí. Pero hay que aprender a respirar profundo. A soplar la velita. ¿Sabes qué es soplar la velita? No. Cuando te sientas muy estresada. Cuando sientas como esta onda que se siente la angustia aquí. Imagínate soplar una velita. O sea, imagínate un pastel enfrente de ti. Ajá. Y pido un deseo. Ey, tengo paz. Estoy sana. Estoy bien. Estoy aquí. ¿Qué más necesito? Te tienes tú a ti. Es verdad. Y acuérdate que a veces vas a perder. No siempre se gana. No. Está bien perder. Qué bueno perder. ¿Sabes para qué? Para que cuando ganes sientas ese... ¡Ah! Claro. Porque si entonces no pierdes, ¿cómo sientes que ganas? Cuando mi hija no gana una competencia. Pero a veces vas a perder. Mi hija en una competencia. Y en eso perdía. Y salía llorando. Y yo, ma, pero es que bueno que pierdas. Para que la próxima que ganes, festejes con todo. Tienes razón, ma. Guau. No manches. Me da mucho gusto conocerte. No manches. Era mi sueño. Una persona que te inspira tanto. Para cambiar tanto en tu vida. Porque yo no me amaba. O sea, para nada. Y te das cuenta que no te amas cuando no respetas ni tu propio cuerpo. Sí. Entonces yo no me amaba. Y tengo momentos donde todavía es como que me falto el respeto. En muchos sentidos. Tanto en mi alimentación. Tanto en mi mente. Tanto que mi propia mente me envenena de lo que pasa. Sí, sí, sí. Pero yo tengo, o sea, tengo un video... Bueno, es que subes muchas cosas, ¿no? Ya no tengo dos meses sin poder ver que subes. Pero lo último que recuerdo es que subiste un video. Cuando estabas en una bicicleta y decías de que... O sea, nadie te va a amar si tú no te amas primero. Claro. Tú pones el ejemplo. Sí. Y es valorarte y verte en el espejo y decirte me amo por esto y por esto y por esto y por el otro y... Es verte en el espejo y decirte...